Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a esta nueva aventura aquí en el canal del Master Link, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien y que estén teniendo un excelente día, amigos. El día de hoy les traigo un nuevo video acerca de Super Smash Remix, este hack room increíble de Super Smash Bros. de Nintendo 64 que trata de añadir nuevos personajes, escenarios y características a la ya tan aclamada y nostálgica versión de Super Smash Bros. original. Vamos a checar en esta ocasión algunos de los escenarios nuevos que nos trae este nuevo parche 0.9.4 de Super Smash Remix y los vamos a comparar con lo que tenemos ya en Ultimate, si es que tenemos algo para comparar, amigos. Si no, simplemente pasamos un buen rato y vamos a ver los escenarios que tenemos nuevos disponibles en este juego, amigos. Así que sin más, comencemos con este video. Ok, para checar los escenarios me voy a poner en Versus, me voy a poner en Stock y le voy a poner 3 Stocks para que los combates no duren tanto, ¿vale? 12 Character Battle, vamos a checar esa opción después de checar los escenarios, ¿vale? Voy a darle en Versus Stuart y voy a escoger de inmediato a Bowser porque Bowser fue un personaje que me encantó, de verdad. O sea, Bowser, increíble. Para mí es uno de los mejores personajes que añadieron en este juego. Y voy a hacer batallas de uno solo, ¿vale? Batallas uno contra uno. Voy a poner a Wario, que ustedes también me dijeron que Wario es uno de los personajes más rotos de este juego. Y chequen los escenarios, o sea, estos son los escenarios originales de la versión de Super Smash Bros. original, exceptuando Battlefield, que Battlefield es este de Smash Remix, pero luego tenemos escenarios que ya se habían incluido. De hecho, ya había sacado estos escenarios alguna vez en algún video de Super Smash Remix que había hecho. Este me encantó, la Torre de Ganondorf, el Deku Tree, se ven increíbles. Pero tenemos ya algunos escenarios nuevos. Creo que este es nuevo, la Tower of Heaven es completamente nueva, Big Blue también es nuevo. O sea, los escenarios, el hecho de que hayan añadido Mementos siempre me causa un poco de conflicto porque Mementos es de Persona 5 y nada que ver con el Nintendo 64. Y aquí tenemos todavía más. Tenemos Yoshi's Story, Get Out of the Valley, Goomba Road, World 1 de 1. Este lo quiero probar. Bowser's Keep de Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Tenemos Flat Zone y Flat Zone 2. Congo Falls, New Pork City, Hyrule Temple, Yoshi's Story otra vez, Osohi Castle. Y Glacial River. Vamos a probar Mario 1-1 porque es el que más me interesa probar. Se supone que este es un escenario que va corriendo solo, ¿no? Se supone. A ver, quiero probar. Aparte de que sí, mira, mira, es un escenario que va corriendo solo. Digo, tenemos algo parecido en Smash Ultimate y probablemente les estaré dejando alguna comparación aquí al lado acerca de cómo se ve esto en Smash Ultimate. Creo que sí lo tenemos. ¡A la madre! Tranquilo, Wario, tranquilo, güey. Creo que sí lo tenemos en Smash Ultimate. ¡Uh! ¡No memes! ¡No memes, perro! ¡No memes, perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Dios! ¡Ah, güey! ¡Ese... ¡What?! ¡No puedo creer que haya hecho eso, güey! ¡Y me hizo un tont! ¡Qué disrespect me acaba de hacer ahí! ¡Perro asqueroso! ¡Me está dando una chinguiza! ¡Me está dando la chinguiza de mi vida este güey! Perdón, amigos, soy súper, súper novato en Super Smash Bros. Remix. ¡Pero, puta madre! ¡Uta madre! ¡Gracias, güey! Apenas le quité un stock, güey. Apenas le quité un pinche stock, güey. ¡Nememes! Se pone muy cabrón este güey. ¡No! ¡Me va a aplicar! ¡Me la va a aplicar, güey! ¡Me la va a aplicar! ¡Uhm! ¡Oh! ¡Ok, ok, ok! ¡Le gané! ¡Wow, güey! ¡Se estaba pasando de verga, güey! ¡Ok! El escenario está bastante bien. El escenario está bastante chingón. No representa mayor problema para Smash Bros. del 64. Pero vamos a probar otro más. Vamos a probar otro más de los escenarios que tenemos nuevos. Esta vez voy a usar a John Link. Y vamos a jugar contra Lucas. Vamos a jugar contra Lucas. Y ahora vamos a poner Goomba Road. Este escenario... Gran música, gran música. Siempre fue muy fan de la entrada de Lucas en Super Smash Remix. Mario RPG, güey. Mario RPG. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mira ese combo! ¡Mira ese combo, papu! ¡Mira ese combo, papu! ¡Mira esa tramada, güey! ¡Mira ese combo, güey! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Oh! ¡Mira ese combo, güey! ¡Mira ese pinche combo, güey! ¡Mira ese combo de 35, güey! ¡Mira ese combo de 35! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya se rompió el combo, güey! ¡Se rompió el combo, güey! ¡Nememes! ¡Está rotísimo, güey! ¡Está rotísimo a la verga, güey! ¡Ahí te va otra vez, perro! ¡Ahí te va otra vez! ¡Ahí te va otra vez, perro! ¡Ahí te va otra vez! ¡Ahí te va otra vez el combazo, perro! ¡Ahí te va otra vez el combazo! ¡Nememes! ¡Está rotísimo este ataque, güey! ¡Este neutral está rotísimo, güey! ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Velo, güey! ¡Velo, está rotísimo a la verga! Está rotísimo a la verga ¡Ande, perro! Le voy a hacer un tont ¿Cómo le hago un tont aquí? No le puedo hacer tont Yo no soy tan irrespetuoso como este perro Uy, eso ya me voy a morir, me voy a morir No, no me muero, no me muero Que no me muero, que no me muero Uy, adiós, adiós De este escenario no creo tener nada para hacerle referencia en Smash Ultimate Pero me impresiona Se ve bastante, bastante bien El escenario se ve increíble Casi, wey No se deja, wey Tiene 146 y no se deja, wey No se deja Ya, wey, gracias Ok, le vamos a dar sus buenas Tres estrellitas a este escenario Está chido, está chido Pero definitivamente hay mejores Definitivamente hay mejores Así que le voy a dar sus buenas tres estrellitas al escenario A ver, vamos a probar otro escenario Esta vez voy a utilizar a Dark Samus mismamente Contra Samus Y ahora vamos a jugar en Bowser's Keep De Super Mario RPG Legend of the Seven Stars Vamos a ver como nos va aquí Digo, Dark Samus Lo he dicho en muchos gameplays de Smash Remix Pero Dark Samus es un personaje que no se me hace especialmente Innovador Digo, tampoco es para ponerme a exigir Ya es un logro técnico lo que están haciendo aquí en Smash Remix Pero en sí me hubiera gustado que utilizaran el espacio de Dark Samus Para algún otro personaje, ¿sabes? Porque Dark Samus no tiene nada que ver con la era de Nintendo 64 Dark Samus apareció hasta Metroid Prime 3 Corruption Que salió en el Wii Ni siquiera en el Gamecube O sea, si hubiera salido en el Gamecube Todavía dices, bueno Salió en la siguiente consola después del 64 Entonces, tiene sentido que lo hayan metido ¡No mames! Me morí yo, güey Me morí yo Él también se murió, güey Él también se murió Ok Está bien, está bien Lo único que tiene este escenario, amigos Es que tiene como estas plataformas que salen y entran Tampoco es como el escenario más innovador Pero está bien chido que hayan metido contenido de un juego Que Nintendo ya olvidó desde hace muchos años Como lo es Mario RPG De este escenario tampoco podría ponerles nada Como referencia de Super Smash Bros. Ultimate Porque realmente no hay un escenario de Mario RPG En Super Smash Bros. Ultimate De hecho, casi no hay contenido de Mario RPG Pero les puedo decir que se ve bastante bien La música me gusta mucho La música que tiene el escenario está bien chida Digo, la música de Super Mario RPG en general es chida Es un gran soundtrack ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, papá! ¡Buenísimo ese Smash! Perfecto Dark Sam is gonna Le vamos a dar un... Dos estrellas a este escenario Dos estrellitas La neta está bien Es un gran escenario Pero hay mejores Hay muchos mejores Muchos, muchos mejores Venga, vamos a jugar ahora con Link Link mismamente Y vamos a jugar contra el Ganondorf No somos Ganondorf Y vamos a jugar en... ¿Dónde será bueno? Vamos a jugar en Flat Zone 2 Me interesa ver si los personajes salen en 2D o en 3D Salen en 3D Salen en 3D Simplemente es la... Como que la... ¡Ay, cabrón! Simplemente es como que la... La representación del escenario No es como en Ultimate Que te ponen los personajes directamente en 2D ¡Vérate, Ganond! ¿Qué traes, güey? Aquí sí les puedo poner la referencia de Super Smash Bros. Ultimate Para que vean cómo se ve En Ultimate En Ultimate hay varias mejoras En Ultimate sí que tenemos el... El... El gimmick De que los personajes salen en 2D Salen como si fueran personajes planos, güey ¡A la madre! ¿Qué te pasa, güey? ¡Tranquilízate! ¡No mames! ¿Estás en drogas o qué chingados, güey? ¿Estás en drogas o qué chingados, güey? No, en este caso... ¡Ay, no mames! En este caso yo creo que John Link se la mata a Link, güey John Link está... Está más chingón de usar O tal vez es que... Es que Link no ofrece nada nuevo Y John Link... John Link ofrece muchas cosas nuevas ¡A la madre, güey! Tiene Super Guard cuando hace eso, güey ¡Ah! ¡Dios! Ese ataque es muy poderoso ¡Hola, madre! ¡Hola, Borgo! ¡Hola, Borgo! ¡Uf! ¡Qué buena patada! ¡No mames! Me metió el golpe de mi vida Y me hizo tont Hijo de su madre ¡Ande, perro! ¡Ande, perro! ¡Ande, perro! 39% de ese pinche chingadazo, güey Estás pinche loco ¿Qué, güey? ¡A la madre, güey! ¡No! Me tuvo, señores Me hizo su perra Me hizo su perra Este pinche ganador, güey Ese ataque está muy cabrón, güey Ese ataque está muy pasado de verga Pero a este escenario le voy a dar una estrella, güey Una estrella Oye, Master ¿Por qué una estrella? Porque no hace prácticamente nada más Que ponerte la textura De que es Flat Zone 2 Me hubiera gustado que hubieran puesto No sé Que el escenario fuera Bueno, no Una estrella está muy cabrón La neta está muy cruel Yo le voy a dar tres estrellas Tres De una a tres estrellas La neta porque tenía animaciones Tenía todo tipo de cosas que hacen que Que el escenario sea más vistoso Y que se parezca más al de Ultimate Finalmente vamos a jugar con Mario contra Dr. Mario Y vamos a ver cómo nos va aquí A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a jugar ahora en este Osoji Castle Aquí sí se las debo No tengo ni perra idea de dónde viene Osoji Castle Supongo que vendrá de algún Fire Emblem Allá extraño que nunca jugué Solamente jugué el Fire Emblem de 10, amigos Awakening Supongo que este escenario viene de Fire Emblem Lo más interesante es que este escenario no tiene No tiene, no tiene muros Bueno, tiene muros Vaya, es la definición correcta Tiene muros Por lo que no puedes arrojar a tu oponente Hacia los lados Tiene que ser o hacia arriba O neta aventarlo a los lados Pero muy cabrón Con un golpe muy cabrón A la madre, güey A la madre Ah sí, eso también funciona, güey Eso también funciona, Dios mío Está muy cabrón jugar este Jugar, jugar este Smash Remix Cuando ya tienes tanto tiempo de jugar Ultimate, güey Neta se pone muy perro Esta chingadera A la madre Me hizo un Spike, güey Me hizo un Spike el perro No, estoy siendo un saco de boxeo Para este güey Estoy siendo un pinche saco de boxeo, güey No mames Me caí por el Ufff Me caí por la barda, güey No, soy pésimo con Mario, güey Soy pésimo jugando con Mario Qué raro Las primeras dos batallas me fue excelente No mames Es que el nivel que tienen Ve, güey No mames ¿Cómo vergas en eso, güey? ¿Cómo vergas en eso estos perros? Ande, perro Oh Ahí está, güey No mames Le quité un... No se iba a ir con el Tristock, güey No se iba a ir con el perro Tristock, güey Ahí está Le hice un Tont, güey Le hice un Tont, güey No mames Tengo 221 de daño, güey 221 A la madre No F, güey F Era imposible ganarle a este cabrón, güey Muy buena, muy buena Eh Vamos a darle un Tres estrellas, güey Tres estrellas también en este escenario Porque la lenta Estuvo bien Pero pudo estar mejor, güey Pudo estar mejor Vamos a aventarnos una Eh Una más Una más Una última batalla ahora sí Eh Vamos a jugar con Eh Con Bowser Porque la lenta me gustó un chingo Bowser Pero Vamos a jugar con Giga Bowser Contra Eh No sé Contra el Contra el perro que nos ganó, güey Contra el perro que nos ganó Y vamos a poner No sé, güey Ya jugamos en el último En el último video Jugamos en Gerudo Valley Así que ahora vamos a jugar en Um ¿Dónde estará bueno? ¿Dónde estará bueno? Yoshi's Story Mismamente Porque Yoshi's Story Si es un escenario Que les puedo poner una referencia De Smash Ultimate Entonces vamos a jugar un poquito En Yoshi's Story Ande, perro Ande, perro ¿Qué decías, güey? ¿Qué decías? ¿Qué decías, perro? ¿Qué decías? ¡Órale, güey! A ver, haz tus tonts Haz tus tonts, perro Haz tus tonts, güey ¡Ja, ja, ja! La madre Yo tengo un tont, güey Yo tengo un tonts Si quieres Soy un tonto Soy un menso, güey ¡Uy! No mames A ver A ver, a ver, a ver, güey Avienta un tonts, güey Avienta un tonts, güey Avienta un tonts Avienta un tonts, campadre Avienta un tonts, güey Ok Gigabowser es cabrón, güey ¿Pero qué pasa si ponemos a pelear a 4 Giga Bowsers? ¿Será el fin del mundo? ¿Será el fin de los tiempos? Vamos a ver Gigabowser 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 Vamos a ver qué pasa, güey Vamos a ver qué desmadre se arma aquí, güey Vamos a ver qué desmadre se arma aquí Y vamos a ponernos a pelear en... New Pork City New Pork City ¡A la madre, güey! No mames Parecemos pinches Godzilla's a la verga, güey Parecemos pinches Godzilla's, güey Parecemos pinches Godzilla's, güey ¿Qué es esto? ¿Qué es esta batalla de titanes, güey? ¿Qué es esta batalla? ¡No mames! No sé qué chingados están haciendo, güey Pero están haciendo un desmadre a total, güey ¡A la madre, güey! No, no, güey ¡Oh, güey! Tengo 125 de daño, güey 125 de daño, no mames No mames que tengo 125 ¡Oh! Ya mataron a uno de los Gigabowsers, güey Ya se chingaron a un Gigabowser, güey ¿Cómo es posible, güey? ¡A la madre! Ya me quitaron una vida también, güey No mames Güey, se están dejando matar estos perros No mames Ve, no reconozco nada, güey Es como un pinche fusión de polígonos extraña, güey Aquí ya ahora, güey Ve, y hace tons este perro ¡Vas perdiendo, güey! ¿Cómo te atreves a hacer tons si vas perdiendo, perro? ¡Ande, güey! ¡Ande, güey! ¡No mames! Espérate que gano, eh Espérate que gano ¡Oh! ¡Oh! No mames, qué buen colazo me metió Y me hizo un taunt, güey Tú no eres Eres como los demás, perro Eres como los demás, güey Eres bien disrespect, güey La neta, güey Eres bien pinche disrespect, güey Que gano la batalla de Gigabowsers, eh Que gano la batalla de Gigabowsers, güey Que la gano, güey Espérate que con un poco de suerte ¡Oh! ¡Oh! ¡Gané la batalla de Gigabowsers, güey! ¡Gané la batalla de Gigabowsers! Ok Gran batalla, güey Gran batalla, güey En fin, amigos Este video es un poco cortito Nada más Es para mostrarles un poquito acerca de Esta Un poquito más acerca de esta nueva Actualización Tranquilos, güeyes Tranquilos Un poquito más acerca de esta nueva Actualización de Super Smash Remix Recuerden Tienen el link en la descripción Para que vayan a descargar Super Smash Remix Y lo puedan jugar en cualquier emulador De un Nintendo 64 Y nada Espero que les haya gustado muchísimo, amigos Espero que se hayan divertido con este video Recuerden que si pueden dejar un bonito like Suscribirse al canal Para que YouTube les avise Cada vez que subo un nuevo video Y activar la campanita Para que les llegue una notificación Cada vez que se sube un nuevo videito, amigos Recuerden también dejar su bonito me gusta Para que yo sepa que les están gustando mucho Este tipo de contenidos Y pueda seguir animándome A crear este tipo de cosas Para ustedes Pero bueno, amigos Sin más Yo me despido Espero que les haya gustado mucho el video Espero que tengan un excelente Mañana tarde o noche Y yo los veo en un próximo video, amigos ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! ¡Bye!